Muy buenos días, queridos estudiantes. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco al ciclo escolar 2020-2021. Como directora de esta institución, me siento enorgullecida de recibir a mis queridos alumnos. Sabemos que este ciclo escolar inicia de manera diferente, lleno de retos y que nos llevará a nuevos aprendizajes. Estoy segura de que juntos podremos salir adelante, pues siempre se ha distinguido la comunidad de la Vicente, el tener el don y la capacidad de salir avante ante cualquier reto y desafío. Es importante recordar que aunque este inicio de ciclo escolar es diferente, tendrán acompañamiento de sus maestros, acceso a mucha información y a conferencias. La clave de un buen aprovechamiento escolar reside en gran medida en la disposición de ustedes para estudiar todos los días. Deseo sinceramente que hagan acopio de todas sus capacidades y estudien con muchas ganas, para que dentro de muchos años recuerden este día con cariño y lleven siempre con ustedes a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Tanto el personal académico como el administrativo estamos listos para recibirlos de manera virtual para que sigan preparándose en su formación como futuros docentes que estarán a cargo de la educación de la niñez jalisciense. Los invito a que sigamos trabajando con la mejor actitud, paciencia y compromiso y pronto podremos estar juntos de nuevo para seguir construyendo y fortaleciendo la educación de Jalisco. Queridos alumnos, seguimos trabajando. Están conmigo acompañándome la doctora Carolina, la subdirectora administrativa, el maestro Paco, su subdirector académico, la maestra Yuri, coordinadora de Relaciones Públicas, el maestro Diego, el coordinador de la licenciatura, la maestra Sabrina, la coordinadora de titulación, la subdirectora Arely, subdirectora de Investigación y la subdirectora de Extensión y Difusión, la maestra Susi Pineda. Bienvenidos y recuerden, lo más noble, ser maestro, lo más digno, educar para la libertad. Muchas gracias. Gracias.